Música Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa en el Vlog Ella es mi hermana Sara y yo soy Melisa Y en esta ocasión le vamos a traer un video de los que yo sé que a ustedes les gustan El video es un video de compras, pero no compras panameñas, sino compras hechas en Estados Unidos Son prácticamente productos que no se pueden encontrar aquí en Panamá Y los decidimos comprar de esta manera por la misma razón, para no tener que mandarlos a buscar por internet Así que nosotros subimos una foto en Instagram, ¿verdad? Sí, exacto, subimos una foto en Instagram y le preguntamos que si les gustaría que hiciéramos un haul O hiciéramos reseñas o le indicáramos por qué era lo que habíamos comprado Le preguntamos, porque anteriormente habíamos subido cositas que habíamos comprado en línea Y algunas nos habían comentado de que por qué subíamos cosas que no se conseguían en Panamá Entonces hicimos la consulta en Instagram y la mayoría contestó que sí lo querían ver Hubo muchos likes Sí, que sí lo querían ver y que, bueno, pues si no lo podían comprar Lo compraban en línea, lo mandaban a traer Por Amazon Ajá, por lo menos así conocían del producto y sabían más o menos si era bueno o qué Para ellas mandarlos a pedir Exactamente Así que entonces, empecemos Ok, yo empiezo yo Ah, hay que decir algo Que las dos compramos los mismos productos Salvo dos Salvo, no, salvo cuatro cosas Que yo compré dos diferentes y ella compró otras dos diferentes Pero prácticamente son los mismos productos Así que para no reseñarlo de partida doble Ella va a hablar de uno y yo voy a hablar de otro Generalmente todos los compramos así Sí, ¿y por qué los compramos así? Porque después yo me antojo si ella lo tiene Y a la inversa Generalmente ella es la que se antoja porque yo siempre soy la que lo compra Bueno, el primero que vamos a enseñar es este de ELF Que es el Daily Brush Cleaner Este es un spray especialmente para limpiar las brochas diariamente O sea, cuando la terminas de utilizar Tú agarras, es como un limpiador de uso rápido Acuérdense que igualmente las brochas tienen que limpiarse normal Ellas tienen que agarrar sus aguitas, sus jaboncitos Y limpiarlas de una vez a la semana Pero esta es como para que no se le acumule El polvo, la base Lo que le pongas y las bacterias sobre todo Este dice Daily Brush Cleaner Es de ELF Y tiene 2.2 FL o 60 ML Yo leí que estaba hecho a base de manzanilla, té verde, algo así No, no lo busco en internet No, mira Yo leí que me antojé porque lo vi en una tienda virtual Este, yo lo vi que decía que era como que estaba hecho a base como de té verde, algo así Más o menos Pero aquí no lo dice Estoy tratando de buscarlo Pero no lo dice, ¿verdad? Ah, dicen que ayuda a extender la vida útil de tus brochas Desinfecta las brochas y le provee un aspecto fresco Y una aplicación diaria Con la aplicación diaria, perdón Es un activanterial de brochas Y limpia muy bien Es así ¿Ya tú lo sacaste? Sí, lo saqué Ay, ustedes no saben cuánto yo esperaba sacar esto No este en particular, todo Yo lo quería usar ya todo Pero mi querida Melissa Ella puede comprar las cosas y esperar una eternidad para usarlas Yo no Yo puedo comprar algo Por lo menos lo que le mostré ahora en septiembre Yo lo compré en julio Y no lo usé Yo no, yo soy desesperada Yo lo quiero todo para ya, 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 ya Bueno, es así Y es en forma de atomizador Este video va a ser bien largo Es así En forma de atomizador A ver Me toca a mí Sí Que agarro, que agarro Este es un primer de el Ay, del El Hydrating Under Eyes Primer Primer Este primer No sé mucho de él Porque tú eras la que Me dijiste que era muy similar al Smashbox Ok Smashbox tiene uno Ay, lo hubiese traído Es el que tengo puesto Smashbox tiene un primer hidratante Que al tú colocártelo aquí en la zona de las ojeras Inmediatamente te crea como un efecto de que te cubre la ojera Este no es para el párpado Es para la ojera Es para la ojera Ah, no Ya me equivoqué Entonces no es como si pensaba que era No, no Hydrating Under Eye Primer Pensé que era para el ojo O sea, para el párpado Para las sombras No, no, no Este es para la parte esta de la ojera Ah Y qué hace Primero como que te cubre la ojera Te la elimina visualmente Te le da como a esta área de aquí Que es como muy suavecita Muy Finita Muy finita En la piel muy delgadita Te le da como una apariencia Y un aspecto como más durecito Y Ay, como más hidratado Se ve realmente como más hidratado Y imagina que prepara para cuando te pongas el corrector No se te agrieta Sí, exactamente Te pones el corrector No se agrieta Te pone los polvos No Te hace surquitos Te cubre muy bien Y a mí me gusta Entonces yo vi en otro video Que dijeron que esto era igual a eso Y el Smashbox cuesta creo que 30 Este no Este costó 3 dólares Bueno, el de Smashbox cuesta 30 Y los voy a probar a ver los dos Pero si hace lo mismo Algo que no dije Igual para que sepan Que todas estas compras son de dónde De Target De Walmart Y de Dollar Tree Para que sepan dónde comprarlo Tú lo sacas Y yo lo voy guardando en la caja de nuevo Ay, sí Nuevamente empaquetado No ha pasado nada Yo no les quería no lo saqué No lo abrí Déjame abrir Me gustó el atomizador Sí Ah, mira Sí Igualito, igualito El de Geovacil Prácticamente Es parecido No es igual El atomizador del otro No es en este punk Sino que es como De esos tubitos Que uno aprieta Y va saliendo por la puntita Y el otro es como rosadito Este No sale Es nuevo Así que hay que darle Dale 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 Ah, sí es rosadito También Sí, es rosadito También Más arista Para que lo vean Mmm Se desvanece ¿Huele? Huele rico Sí, huele bien Sí, huele bien Huele bien Ahora vamos a enseñarles algo que lo venden aquí en Panamá Pero no de este mismo tono Lo vimos en la arrocha de... Porque no lo venden en todas las arrochas Wet n Wild Lo vimos en la arrocha de Centennial Y en la de la 12 de Octubre Ah, y en la de la 12 de Octubre Y esta es una sombrita Suelta Suelta, sí Que es así Escarchada En... Dorada Realmente preciosa Ya yo tenía una Que compré aquí Que costó 3.95 Y era plateada Es plateada Y esta pues es doradita Y está espectacularmente becha A mí que me gusta Está buena para diciembre Para las fiestas de año nuevo Navidad Y usar escarcha Y escarcha Y escarcha Y escarcha Eh... Para las que también Me detecta la escarcha A mí me encanta Estas escarchas Un tip de ellas Es que no te las cubras Todo el ojo de escarcha Sino en el párpado móvil Te pones toquecitos De la sombra escarchada Después que te hayas puesto Tu sombra normal Te pones toquecitos Y luego de ello Eh... Si quieres Así Si quieres Puedes agarrar Leves toquecitos Y te pones por acá Pero donde se pone Eh... El iluminador 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 Next Siguiente Este es el Eyes Refresh Ok Este producto Yo lo vi En Una tienda También virtual Me van a odiar Las tiendas virtuales Porque yo veo La cosa Y lo mando a pedir Pero es que Tengo la data Si uno me manda a pedir Y uno puede Y tiene la oportunidad Por Amazon No Porque si lo compras Por Amazon Si te sale Pagando el envío No, no Pero es que realmente Amazon El envío de Amazon No es caro Realmente no es caro Porque hay veces Que tú Si tú compras Más de 30 dólares Por Amazon Ellos te dan Free shipping Si son tiendas Locales de Amazon Lo único que tendrías Que pagar Pues Es la casilla La casilla El casillero Bueno Este producto Es así El empaque Me encanta Porque para el precio De 3 dólares Está divino El empaque Y es un rolón De esta manera Es así Un rolón No sé si lo pueden ver Allí bien Pero el rolón Es De este mismo material Entonces Leí Huele rico Leí en internet Que esto te ayuda A que Se te disminuyan Las ojeras Y la inflamación Y las bolsas Y que si tuviste Supongamos una mala noche Tú te lo pasas Y esto hace Con el Este es el que es De té verde No el otro Este es el que es De té verde Y esto hace Que se te desinflame Y como que te dé Un aspecto Como que a la mirada Un poco más despierto Y más vivo Entonces Yo sufro Por lo menos De este ojo Que siempre se me Inflama Tanto el par para arriba Como abajo Yo dije Bueno A probarlo Para ver si es que Esto me funciona Y que no se me Inflama Pero yo creo Que servirá más Si lo metes En la nevera Porque la bolita Esta es como De metalcito Y yo leí Que la bolita De este tipo Hace que cuando Te lo pases Como que Ajá Ay yo sentí Como que Como que penetre No es que me imagino Que las venitas Que van por allí Las activa Y entonces La circulación Fluye Entonces Hay que poner A probar Este producto Porque según Lo que dice Lo que Ojalá 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 Funciones Pero yo me he dado cuenta Que los productos De Elf Que vienen En la línea Esta De empaque negro Son buenísimos A diferencia Supongamos De estos Que son más Como más Comunes Más corrientes A Elf Normal Y Elf Estudio Entonces Estos son un poquito Más caritos O sea Como más elevados De un costo Pero igual Esto cuesta Solamente 3 dólares Allá Así que Por 3 dólares Vale la pena Como probarlo Y en la página De Elf Cuesta 3 dólares Igual Y Herf Cuesta 3 dólares Y hay otro lugar Otra paginita Que también Cuesta 3 dólares Pero en la de Elf Todo esto Lo consiguen A 3 dólares Si tienen La posibilidad De comprarlo Le sale bastante bien Siguiente Next Sigo yo A ver Vamos con Vamos con El labial Vamos a dejar Esto de último Este labial Es de Wet n Wild Esto lo ven Acá también Es el mismo labial Pero lo que cambia Es la presentación La otra era negra Y esta es gris Es la única diferencia Pero el mismo Empaque Y todo Y yo busqué Los tonos Y son similares Este tono Que yo escogí Es El Fuchsia With Blue Pearl El C521A Y el de Meli Es el Like Beige Frost Y lo voy a abrir Creo Que este ¿Cómo lo quiero abrir? Este es un Fuchsia Soy la única Que compra Y no lo quiero usar Este es un Fuchsia Con su tono Azul Así que quiero Probarlo A ver si Realmente me da Un subtono azul Con su tono azul Porque ahí dice With Blue Pearl Ah Yo nunca en internet Decía eso Y yo pensaba que No sé Como difícil de abrir Ah Y decía que era su tono azul Sí Decía que era con su tono azul Y creo Ese era Ese labial Es el clon De uno de Mac Creo que era El Ay no sé Lo pones No pongo aquí Creo que era Liva Creo Veo Ah no 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 Era el Pinky Poodle Era ese Pinky Poodle Era ese Me acuerdo el nombre Toxtal El mío es Este beige Se ve bien Ay el mío se verá Ay huele delicioso Huele súper rico Huele a los labiales de Paola No huele a los de Wet n Wild Es súper rico Ay sí Me encanta Da gana De comérselo Huele a fresita Sí huele a lo que huele a los labiales de Paola Bueno ahora me toca a mí Siguiente También de ELF Esto es el El Healthy Glow Bronzer Es un bronzer en el tono 2401 Que es el Sun Kisses Ajá Besadas por el sol Sí ¿Sí ah? Sí es un iluminador Este lo ubicamos en Dollar Tree Es de esta manera Me gusta el empaque Es transparente Pero bueno se ve como medio vallo Se ve que atrás se ve raro Atrás Se ve como que se fuera a despegar Pero adelante se ve bonito Pero me gusta como se ve Aquí está el nombre de Alpha en relieve Y Y Ay que lindo El color es espectacular Sí Así se ve Está aquí Ojalá se pueda ver Esa manera Se parece un poquito al de Palladis Nada más que el de Palladis más oscuro Y es como que más Tornasol Es como una mezcla de Se quedó muy fuerte A ver Una mezcla Una mezcla de colores Y este me gusta Está bonito Te ve así como dorado Así como para verlo Sí Está bien lindo Siguiente Next Eso lo dejas de último Sí Esto lo dejo de último Estos es de Olay Y son unas toallitas húmedas para limpiar Vienen tres Libre de alcohol Textura gruesa Y salen individualmente No tenemos mucho que decir Es que esto no lo estábamos esperando Para comprarlo ni nada Sino que como que Estaba ya ahí Mételo en el carrito No importa Traerlo para acá para probarlo Y el precio era qué? Un dólar Un dólar Yo no las voy a abrir Porque no sé si después No se puede Ah Vienen individuales Ay que chévere Que chévere Esto es como Las muestras No Es como para Para tener El diario Para tenerlas en la cartera O llevarlas de viaje Para no tener que llevar Estas ¿Puedo hablar yo de ellas? Sí Hablamos de las dos Estas son toallitas de maquillante De la marca De esta marca Es de Walmart Propia de Walmart Es como que se conoce Es White White Beauty Ah mira dice que Que son el comparativo De las de Neutrogena Y si es cierto Porque cuando yo viajé A Orlando en febrero Yo traje estas Y traje las de Neutrogena Y son igualitas Pero el precio No me es igual Así que si pueden comprar Compren esta Porque estas son Mucho más económicas Y son iguales Vienen La toallita Me gusta Porque no se deshace Es bastante gruesa No tiene bordes Que te puedan empapar Viene bien empapada Como en el agüita Con jaboncito Retira súper bien El maquillaje Y con un solo cañito Te puedes quitar Todo el maquillaje Mis toallitas Hubas favoritas Son las de BH Cosmetics Pero después de esas Vienen estas Estas son buenísimas Después de estas Las de Neutrogena Pero estas son buenísimas Y para el precio Excelente En este pack Vienen 80 O sea 40 y 40 Y creo que el precio De cada una de estas Era como de 3 y sencillo A lo mejor el pack de 80 Sería mucho más económico Pero estas son buenísimas Yo traje fue la Como la de viajero De 10 Y lloré cuando se acabaron Porque eran Muy muy buenas Y estas Menos Así que tenemos Como por lo menos Para 40 días cada una Ay que tristeza Se lo saca Ahora y las quiero Ajá Seguimos Seguimos Ahora bien Mira la que más la emociona Voy a empezar con ETA Ok Esta Es la Revlon base Revlon Nearly Naked Que aquí en Panamá Cuesta 12.99 En La Rocha Y la conseguimos Al precio De Un dólar En Dollar Tree Un dólar Realmente nunca La había comprado No me llamaba mucho O sea La veía bien Pero no pagaría 12.99 Por esta base Y a un dólar Se lo pagarías A un dólar Definitivamente Que si Este Me daba curiosidad Conocer de ella Porque como dice Nearly Naked O sea que Asumo yo Que la piel Te queda bastante desnuda Bastante descubierta Que la base No debe ser Tan Cubridora Porque Por la palabra Lo dice El acabado Debe ser Muy Natural Entonces Entonces no pagaría Ese precio Pero por un dólar Está más que bien Mi tono es El 220 Natural Tan Y el mío Es el 230 Nutmeg Pero sabes lo que vi En esta base Que el 220 Es más oscuro Que el 230 Ah si Eso si Entonces generalmente Las bases son progresivas Este es como que En descenso Exacto Si porque yo Mis tonos siempre Es más oscuro Que el de Sara Y el mío Es 220 Y el de 230 Exacto Si quieren una reseñita De esta base No lo dejan saber En los comentarios O una reseña De cualquier otra cosa Ok Y ahora A mí me tocó Entonces mostrar Esta base La infallible Pero yo no voy a hablar De la base Le voy a dar los honores A Sara Para que hable de ella Porque yo sé Que ella estaba Ansiosa Que se mordía Los dedos Los codos Por hablar De esta base Ok Esta es la L'Oreal 24 horas Infallible Pro mate He escuchado He visto En Youtube Cantidad de reseñas Que esta base Es lo máximo Que es buenísima Que te deja Un efecto Super super mate Y que te dura Por 24 horas Mate Ay Tiene un instructivo atrás Si Eso que lo había visto Que dice Que el acabado Es semi mate Que La durabilidad Es de 24 horas Que la cobertura Es mediana Y que la textura Es light Y es anticontrol aceite Antigrasa Antigrasa Control aceite Si, si, si Aquí también tiene atrás La forma Del rostro Pero tiene la línea T Donde sale mayor producción De grasa Yo si tengo que decir algo De este producto Que en las fotos Que vi en internet Todas se veían más grandes Esta cosa es chiquitita Pero tiene Pero tiene la cantidad De todas las bases 30 ml Mírale el tamañito a esto Si Es como una decepción No Pero el tamaño es chico Pero la cantidad Que está adentro Es lo típico De todas las bases Todas las bases Tienen 30 ml No la voy a abrir Porque todavía no la voy a usar Pero yo me imagino Que tú si la vas a abrir Yo si la voy a usar Yo si la voy a usar Yo voy a esperar Que se me acabe La arregla que tengo Huele rica Como todas las bases Entonces Proseguimos Yo compré también De Wet n Wild Esto delineador Este es en tono Black black O sea que es Negro 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 Ultra negro Como me gusta a mí Y esto es para Dice que es para Cejas y ojos No creo que lo usen Cejas y usar en ojos Como a mí me gusta La parte de arriba y abajo Y este otro Es para los labios Este es en el tono Willow Willow Que es como Un rojizo Un rojo vino Algo así Para los labios Vamos a ver Que tal Esto si nunca había usado De Wet n Wild Y esto lo venden Aquí en Panamá Si en la Garrocha Pero para eso Que lo compramos Y entonces A ver Me toca a mí De lo que ella no compró Estos dos No se lo compró Usar Esto lo compré Nada más Compré el Carmex Que a mí me encanta El Carmex Esta presentación En particular Aquí en Panamá No la venden Pero si venden Lo que son de tubito Y lo pueden conseguir En Discovery Center Aquí en Atumamuerto A la altura de Casas materiales Como si fueran para La Plaza del Centineo Exacto Y entonces Nunca había usado Esta presentación Que es la de agarrar Y colocar O sea Un table Pero De potecito Pero me gustó Se ve diferente Para probarlo Y estos son buenísimos Yo A Meli no le gustan Los Carmex El olor no me gusta Huele feo Huele a plástico A caucho Pero a mí A mí me encanta Yo creo que Para mí El Bálsamo Bálsamo labial Que más Protege mis labios Es este Ok Sigue tú Sigo yo Para que deje este debo De Elf También mandé a pedir El Wet Gloss Lash And Brow Cleaner No Clear Mascara Que no me es más largo No me es más largo Que es Como si fuera Un rímel Pero de De Transparente Transparente Así es como de gel Transparente Y es para Las cejas Y para Las pestañas Tú sabes que yo tengo Más así como El de Sens Ah sí Pero este No sé Me gusta el empaque de este El de Sens es bueno Pero me gusta el empaque de este ¿Por qué? Porque si te pintas las cejas Cuando te pintas Los ojos Si te pintaste con polvo Las cejas Y metes eso adentro Entonces se mancha Y este viene separado Esa parte me gustó más O sea La parte que es de la ceja De la ceja Y la que es de la pestaña De la pestaña Es ese empaque Me gustó más Sí Está chévere Está chévere Por lo menos No pierde lo transparente Exacto Sí Me gusta Y vamos a probarlo Pues Aunque yo no tengo Muchas cejas Pero Vamos a probarlo Bueno yo lo puedo Probar porque si no quieres Yo no me pongo brava A ver si no se tiene que sacrificar ¿O no? Sí Y para finalizar Chan 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 La De Nudes De Maybelline Esta paletita No la venden en Panamá La venden en las tiendas virtuales Pero no le digan Y yo la quería Yo la había visto Cuando fui A Estados Unidos En febrero Y me la quería comprar Pero no está cara Porque cuesta Esta cuesta Casi 7 dólares Porque la otra Que es la de tono rosado Cuesta como 12 Pero cuando yo fui Ya no tenía mucha plata Entonces 7 dólares Eran 7 dólares Que no me Que tenía Para otra cosa Y dije No Para qué Si yo tengo muchas sombras Para que estos colores Pues estos son los colores Que yo uso siempre Para ir a trabajar Entonces yo dije Bueno Esta vez me la va a comprar Y este fue el pedido Principal De mi parte ¿Cuál fue el pedido tuyo? La infalgo Ah sí La mía también fue esta Pero más fue esta Y Creo que la va a poder Déjame abrir Qué dolor abrirla Qué dolor Aquí está la perrita Y está Rascándose Sí Como comiéndose la patita Lo que me gusta De esta Que en la parte de atrás Aparece Cómo Cómo te lo puedes combinar En el párpado O sea Como un instructivo Y que está buenísimo Para mí No tanto para ti Porque tú sabes Pero para mí Esto está buenísimo Entonces Lo bueno de esa paleta Es que son colores Súper usables Porque te puedes hacer Desde un smokey Hasta Lo primero Es que trae la brochita El aplicador Y esto es como Para difuminar ¿Verdad? Sí Y es Es así Ahí están los colores Creo que Esta paleta merece un Un video sola ¿No crees? Merece un video sola Para hacer los Los swatch Y hablar de Quizás un maquillaje Pero No le voy a hacer Lo suelo a esto Porque entonces No terminaría Nunca Y este video Sería larguísimo Pero esta paleta Debe tener su propio video Y un maquillaje Por Se la va a prestar Todo por ustedes No debería ¿Verdad? No, sí, sí Vamos a prestasela Bueno Y esas han sido Todas las compras Se veían más Cuando estaban juntas Separadas En el paquete Qué tristeza Quiero más compras Y lo peor de todo Es que ya tengo La lista Para el siguiente viaje ¿Qué es lo que queremos? Nos dijeron En los comentarios Que compráramos Los polvos HD de ELF Y ya eso está En la listita Para un nuevo pedido Y yo también quiero La paleta De City Color Ay, sí Yo también quiero La paleta De City Color De contornos Exacto Y aquí en Panamá La venden Pero obviamente Quiquita ya está más barata Sí, debe estar más barata ya Así que bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Bastantitas compras Pero no tantas Como que No, pero está bien Está bien Aunque parece Navidad Ahora mismo En septiembre Recibir el paquete Obviamente A quien no le anima ¿No? Así que Tengo que agradecer A mi amigo Marcio Que fue el que nos trajo Todas estas compras Y que muy pacientemente Él fue Muchas veces A varios Target A varios Walmart Y varias veces A Dollar Tree A buscar las cosas Él Agarró la listita Que yo le hice Con la cantidad Los precios Los lugares Los productos Los tonos Y muy amablemente Y no es sarcasmo Fue muy amablemente Él fue a los lugares Y lo compró todo Así bien diligente Bien juiciosito Bien juiciosito Nos mandó la foto Nos llamó por Por Nos llamó por Por el Y saben que no Las consiguen O sea Si las consiguen Pero no a los mismos precios Pero bueno Y ustedes me dijeron Que lo pegan Conseguir por Amazon Y recuerden Que si van a comprar Él Preferiblemente Vayan a la misma Página de Elf Que encuentran todo Y el Shipping Creo que es Por una cantidad Es gratis Y le sale Bastante rentable Así que bueno Estos fueron Esperamos que les guste El video Que le den Muchas manitas Arriba Deditos arriba Recuerden Si les gustan Los videos Así en conjunto Nosotras dos Nos los dejan En el comentario Para que sigamos Haciendo este tipo De videos Recuerden Se calificar Comentar Se les quiere mucho Bye 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 bye